Música Buenas, como esta esa gente de Querigma? Estamos en nuestra quinta semana de la serie El Rescate Tenemos el gran super archiprivilegio de tener el profesor Armando Bronca En este espacio cultural... No se vaya maestro, no se vaya maestro, que ya tenemos unas preguntas aquí No se preocupe, cuando acabe regreso Ilumínenos, ilumínenos con cualquier pensamiento, tome asiento maestro, por favor Perdón maestro, me ofusqué, me ofusqué Cállese, cállese Ilumínenos con cualquier pensamiento, por favor, cualquier pensamiento Está bien, pero ponga atención El pez vela a sus pescaditos muertos Qué profundo maestro, qué heavy, qué profundo maestro Usted es un heroíto, como pediatra Pediatra Persona que prefiere ir a hacer fila en la cola Pedí atrás Qué soberbio maestro, qué impresionante Cállese, cállese, qué desagradable Perdón, perdón, perdón Se va a poner a toser Perdón, no maestro, es que fui al doctor y tengo un vacilo en la garganta Vacilo Microbio muy charlatán y bromista Vacilo Qué grande maestro, presionante, delirante Pero ya le dije la toquetería Es un romántico No sé qué le pasa a la gente Surpresivo, surpresivo Aló, sí Sí, Pastor Peluche Sí, cuénteme Ya, está bien, yo le digo Maestro, si nos puedes explicar cuáles son los dardos del enemigo Ay, este Dani, que siempre hay que darle una ayudadita Los dardos del enemigo que debemos vencer son La duda El temor Pensamientos de enfermedad Pensamientos de escasez y pobreza La culpabilidad El desánimo Y los pensamientos malos Y si tú quieres confirmar esto, lo puedes encontrar en Romanos 10.17 Que dice Así que las personas llegan a confiar en Dios Cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo Qué gran mensaje, maestro Impresionante Cállese, cállese No, 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 maestro Tranquilo No, no, no se vaya Bueno Esto llegó a su fin Regresamos con el Ministerio Querigma ¡Ministerio! Aparato pequeño estereofónico ¡Ministerio! Aparato ajudo